Hola a todos, soy VitorcumidoFavorita y vengo acompañado de Witcher 3 Wild Hunt. En esta ocasión vengo a continuar la misión secundaria que esta vez se ha actualizado y ha cambiado a La Maniobra del Rey. Vale, para enteraros un poquito de la introducción de lo que ha pasado aquí simplemente podéis ver el capítulo de Historia Principal, número 43, 44, ahora mismo no caigo en que capítulo de Historia Principal era. Pero básicamente es también la continuación de la misión secundaria anterior a esta, que era básicamente ayudar a Cerys a romper la maldición de Udalric. Entonces veníamos aquí, yo creía que iba a continuar la Historia Principal pero no, y es que la Historia Secundaria sigue y es que ha habido un problemilla aquí en el banquete de sucesión, digamos, y alguien ha colado un montón de osos aquí y ha sido una masacre. Básicamente han sobrevivido solo 3 de los posibles sucesores al trono. Aquí tenemos los 3 osos muertos, estos osos, como digo, podemos verlos en la Historia Principal, como los elimino fácilmente. Y pues ahora tenemos que hacer nuestras labores de investigación por los osos. Los osos, como digo, la verdad tienen dos marcas raras en la cabeza y creía que al principio que eran sangre, pero no. Así que... Vamos a ver las extremidades, como digo, estamos examinando la escena del crimen para ver quién demonios ha soltado 3 osos aquí. Yo voto por qué ha sido el susodicho Lugos, como digo, enteraros un poquito de la Historia Principal, el capítulo anterior a este. Porque básicamente digamos que Lugos se subió encima de un banco a beber mucho y todo el mundo prestó atención a Lugos, por lo que nadie prestó atención a lo que venían siendo las puertas principales por donde entraron los osos. Lugos, como digo, necesitan ver las tancas y bolsas. Lugos, no hay más que un niño. El cuerpo se ha masacrado, difícil de decir quién es. ¿Están gris, tal vez? Yo espero que más... Vamos, espero. Está bien. Me gustó bastante la historia de Ceres. Pero más que nada me interesa acabar con esto para continuar. Que tenemos que ir a por Ceres, joder. Que es más, han hablado ya de un DLC, que se filtró en Play 4 hace un par de días, pero daba error o algo, de un traje alternativo también para Ceres. Va a entrar el traje y yo todavía no he visto a Ciri. Me refiero a Ciri. Todavía no está Ciri con nosotros. Quiero decir, este oso también es para... ¿Qué le pasa a mis FPS? ¿Por qué se mueren tanto cuando miro con... con bichas de águila al oso? Vale. Bueno, la cuestión es que tenemos que buscar las copas. Esto es un caldero aquí. ¿De aquí yo pillarían algo? Todo en cada tabla. Mead en este. Y solo mead. Vale, ese no es. A ver, aquí hay dos cosas más que puedo... Ah, vale, vale, vale. Menos más que aparecen en el minimapa. Aquí hay algo para examinar. Es este cuerno. Aquí hay algo que se muestra con algún tipo de musrero. Y... sangre humana. Ceres, ven aquí. Un guardia vio lo que pasó. Esos no eran bears. Ellos eran... hombres que se transforman en bears. Ajá. Berserkers. Berserkers básicamente son los osos estos grandes. Cuando ves que se me cambian los números porque muevo sin querer el ratón. Veis. Y se cambia a teclado automáticamente. Berserkers. El escuelo es llamado a los guerreros que se cambian a los animales en el medio de la batalla. La cosa de las historias, legendas. Pero parece que se hace sentido, ¿verdad? Ajá. Aproximadamente. Estamos en una fecha, no en una batalla. Creo que sé lo que les ha causado transformar. La mea que bebieron. Roran esto. Mea que se ha picado con sangre. Y algo más. Pensaba que podría ser un musrero, pero no recuerdo el tipo. Yort nos puede ayudar. Futurids no hay herpes mejor. No puede ser difícil de probar. Vale, pues vamos a ver a Yort. El olorcito ya se ha perdido. Yort está aquí dentro. Bien, bien, bien. Y no más que no está fuera. Vale, erróneo. Está fuera. ¿Fuera o es de este castillo? Ah, vale. Está aquí. Bien, 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 bien. Ah, vale. Es nuestro colega. ¿Fuera o es de este castillo? ¿Fuera o es de este castillo? ¿Fuera o es de este castillo? ¿Puera o es de este castillo? ¿Alredo? ¿Qué es? ¿Alguien se ha picado un de los árboles de la carne? ¿Algo? ¿Algo y algo más? ¿Algo o es de este castillo? ¿Ahora dice? Me da el horde. Sé el olor. Un mushroom. Mardrome. ¿Mardrome relacionada en cualquier manera a los perversos? Sí. Pero solo en las historias que hablan a los niños cuando se han dormido en frío de la noche. Los guerrilleros que ataban Mardrome se convirtieron a transformarse a los perversos cuando consumidos por la guerra. Pero, como dije, es solo... Solo una legend, lo sé. Pero aún así, creo que es más fácil creer que una historia sobre los perversos que aparecen fuera de noviembre. Mardrome. Nunca he oído. ¿Tiene otro nombre para él en el continente? Psilocybe, creo. Bien. Los perversos coman a los perversos. Oedlrich también lo probó. Pero solo un poco de veces. En grandes dosis, el mushroom causa visiones. Noviembre. Sí. La última cosa que Oedlrich necesitaba más de... Gracias por su ayuda. Efectivamente, porque Oedlrich estaba fatal. Efectivamente, porque Oedlrich estaba fatal. Efectivamente, porque Oedlrich estaba fatal. Podríamos encontrar algunas claves ahí. Vale. Pues vamos. Básicamente, ahora mismo lo único que quiero es subir de nivel. ¿Por qué? 1966. Estoy ya... 40, no. 34 puntos de experiencia. Eran las escaleras. Usa las escaleras, por favor. Estoy a nada de subir de nivel. No me muero ni nada, pero al subir de nivel, pues me puedo equipar nuevas espadas. Las escaleras en sus propias manos. Los castles ya aburrían. ¿Crees que habrían atacado a Kroch abiertamente? Mi padre o los demás. Todos en la tradición de Skellige. No he tenido una guerra civil en años. Sabía que habría problemas. Todo fue demasiado calmo. Es divertido. Arnvold dijo lo mismo. Para que un feo sea bueno, la carne tiene que fluir. Pero también tiene la sangre. Debería decir que tiene su deseo. Realmente espero que Yalmar está haciendo algo útil. No solo buscando una lucha. Relájate. Tu hermano es impetuoso. No es estúpido. ¿Puedes mantener el movimiento de la mano debajo? Ven, te lo mostraré. Vale. 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 Parece ser que viene de este barril. No. Más adelante hay otro. Creo que podemos encontrar de dónde viene este barril. Se ve diferente. ¿Qué? ¡Despíritu! No. Salva el hidromiel. Salva el hidromiel. No. ¿Dónde? Ahí. Arrr. Bendito sean las puertas secretas de este juego. Ahora mismo se ve una mierda. Pero... Básicamente... ¡Lol! Qué potra, ¿no? ¡Tarán! ¡Qué potra! ¡Que me haya encontrado un de este de poder aquí abajo! Este sitio era obligatorio. El historia principal va a pasar por ahí. Tampoco es tanta potra. Cuando tengo mis manos en ese pyromaníaco... Eso es tanque. Tienen que usar la entrada que usamos. Tal vez dejaron algunos prints detrás. Tal vez. Cuando la puerta se deslizó y el fuego se rompió. ¿Tienes oír una botella o dos? No. Pero no tengo sentido a mi disposición. Tienes que oír el cabello creando en mi cabeza. ¿Qué? Tengo que no deslizarte. De todas formas. La entrada es worth checking. ¡Vale! Sí. Este al final no me lo equipe porque... Igni es un ataque de fuego en área. Y... Y corriente Ignia solo afecta a uno. Si me interesa pillar un hechizo es el alternativo de Cuen diría yo. Cuen era este, ¿no? Ah, no. Este es Cuen. Cuen no creo que tenga una versión alternativa. Sí. Que era un escudo activo. Al mantenerlo y bloquear ataques se consume 2. Se vuelve vitalito. ¡Uh! Escudo que cura. La intensidad de la señal de Cuen. Devuelve el 5% dañado a su habilidad. Es que son muchos hechizos. Es que deberían de dejarme mucho más espacio. Esto es lo único que me fastidia del juego. Que sí. Que me dan 20.000 opciones. Pero que solo puedo ponerme 3, 3, 3, 3... 9, 12. 12. Más 4 mutágenos. No me... No me hace gracia esa parte. No tengo más puntos, ¿no? No. Y por aquí sí. Reduce la resistencia del enemigo. Cada punto del enemigo. Del instante. Bueno, se lo enseñó a consumir. Vale. Esta es la única que me interesa más de aquí de ataque. Y ya puedo irme a... A combate. A las amarillas o las de alquimia. Vale. Esto básicamente cuenta como historia principal. Esta misión que estoy haciendo ahora. Pero... Ya que es secundaria... Ah, bueno, espera. Tengo que buscar huellas aquí. Mírala. Pues sigamos. El hidromiel. Tengo que ir tan despacio. Tengo que ir. Tengo que encontrar otra. Tengo que encontrar otra. Tengo que ir. Tengo que ir. ¿Qué es esto? Un pedazo de la ropa. No. No puede ser. ¿Qué es? Arnfeld. ¿Combra? Solo él se usa este tipo. ¿Cierto de eso? Ví a él en la sala de la principal con los servidores. Vamos. Ya. Ya sabemos quién es. Salón principal. Por aquí. Vamos. Seri, Cari. Aquí hay de estas para afilar la espada, pero no para... para herrero. No. No, aquí no hay herrero. Vea. Es él. Grabé un hueso. Lo cogeré. Venga. Persecución a caballo. Eso sí, en el tiempo en el que esta tía tarda en coger caballo, a él le daba tiempo hasta el novigrado como mínimo. Hijo de puta. Escucha. Cuando tengo mis manos en él. Pero... ¿Pero por qué frenas el caballo? Yo dejo la pulsada. No la levanto para nada. Míralo. Frena. No sé si es un bus. Cosa mía. Míralo. Míralo. Que frenar, tío. Porque sí. Señor, quita. Un storbest. Es rápido, ¿no? Que me habéis hecho frenar como tres o cuatro veces. Míralo ahí está. Están muertos, cabrón. Están muertos. Están muy muertos. Toma. Chuparla. ¿Por qué los has destruido? Habla o acabo de terminar con lo que empecé. Ningún creador debería estar en la trama de Skellige. Sé a ti mejor que los otros. Estás muy calentado. Estás muy calentado. Estás muy calentado. Es una estabilidad. Un rey fuerte. No el tipo de bandas de lloros que elegirán. Curioso. Nunca he escuchado la voz de esa idea. Pero sé a alguien que nunca parla de decirlo. No. 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 La verdad es que la tía se iba a tirar por el barcón. Hubiera sido un punto. Pero es tan fuerte como cometer un crimen. ¿Qué es con Svanriga? ¿Qué es su suerte? Llegará su casa, su nombre, su honor. Escribirá el exilio o la muerte. Pero suficiente. Lo que se va, debemos endurecer. Gracias, Geralt. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Es un país de heros. Dejame que te recorde de eso. Y ahora, tengo que ir por Gerenet, por el Jarl de la Comisión. Es hora de elegir un rey. ¿Qué piensas? ¿Quién se va a la palabra? Ven a mi. Ve a ti mismo. Todos pueden escuchar nuestras deliberaciones. 5 puntos de experiencia otra vez. 5, nada más. Bueno, vamos. Me encanta esa imagen de los dos saliendo para acá caminando. Me ha gustado. Y es más, creo que he visto que mando una ballesta. No sé si lo he visto bien. Entonces, el tío este me ha dado dos espadas en vez de ejército. Y ahora mando una ballesta. No estoy seguro de lo de la ballesta, eh. No estoy seguro. No estoy seguro. Estamos apenas en tiempo. Ya han empezado. No, no estoy seguro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Sé que algunos verían otro en mi lugar. ¡Seres! 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 ¡Seres!